Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrotando amor Yo soy un mujeriego, joven muy sincero con el corazón Yo soy avengurero con el corazón Y a mi me gustan las parrandas Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gustan las parrandas Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Música Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrotando amor Yo soy un mujeriego, joven muy sincero con el corazón Soy avengurero con el corazón Y a mi me gustan las parrandas Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gustan las parrandas Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Música 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 Música